Hola amigos ¿Col? Ah, falta algo Bueno, ahí vamos a tener un rato Bueno pues entonces No, ya viste pa' Ya viste de los cuetes Ya vio pa' Los cuetes Los cuetes dicen Sale bien rica tortilla maíz Juan Igual que el camagua huele así bien rico Siento un olorcito pero no rinde Yo le digo que un día la madre Me deja con el rimero de tortillas Que le iba a mandar a esta Que dijo que la cejina no las comía? Que las regalaban por no comerlas Yo le dije bien mamá Le dije yo Bien la cejina si se las come Las camaguales Si yo se que como le gusta a mi patoja Pero dijo que no Dejó a mi mamá con el rimero de tortillas No le llevó nada a su patoja No Uy no la maga Ay no Ay no Bueno pues No están desafiando el palito Jálense el pelo porque no les duele Así le duele el palo Vaya pues ya vieron Jálense el pelo y cuando están jalando una rama Jálense el pelo Miren le duele el palo como le duele a uno Ajá cierto Pues si la hoja y su ropa su cabello de palo Si Y los jalas les duele Igual que uno ve Adiós me llega pai Viene modelando pai Adiós hijo Te entrega el regalo a tu abuela Y es de tu abuela sin bajarlo duro Es de la escuela A ver a bajarlo duro Vamos entregarlo Aquí ve Ya bueno Ya bueno Ya bueno Ya bueno Me llega Ay se lo puede Destápelo mamá Destápelo Bravo Bravo Mi mamá les trajo un regalo Ay yo se lo pago Espero que les guste el regalo que les traje Yo creo que es así de leo a ver Que lo abra Que lo abra Ahí le van a Hacerle el favor de quitarle bien Creo que mi mamá no le da por donde No Pero Dios Uy No quiere el regalo Ay ya lo hubiera jalado Se quiere ir de regreso Vaya pues Ahí saquen Ay mi mamá El papel a Juanes ¿Puedo rotar? ¿Puedo rotar? Venga que Juanito va a llegar Ese papel fue bueno ¿Verdad? ¿Verdad? No, no, no Así Así quedan buenas Así dice ya Lo bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó pa? Espérate pa ahí A la misa A los rezos A decir amén hombre Sí Ah ya ven Vaya Ahí está ¿Verdad cómo le queda? Calidad Calidad Bien que le sabe el Número Ah porque a mis números los compro yo Ah Me lleve Son 34 Ah por eso No son 5 No Sí Mi mamá usa 5 cortos 34 largos Eso tal vez Bueno Porque yo 5 pido y 5 me dan y me lo mido me quedo bien en mi canilla y ya se que hay algo Está bien chulito Están bien líquido Sí Están bien bonitos Un santaluz creo que mi mamá lo compró Sí Ahí está Y esos son suavecitos no la castigan porque ellos son bien suaves Son bien cómodos ¿Verdad? ¿Y mi mamá lo compró? Sí Sí Él regaló mi mamá Él les ha hecho sus bendiciones y los fui en sus caminos Pero ese sí ya leo Escapé Sí Ahí está el vato Tiene su bolsa eh Bueno Bueno entonces llega el momento de comer pastel Vamos a comer pastel Vamos a comer pastel dice Ella cuando vaya a la iglesia no se va a llevar sus zapatos viejos Se va a llevar sus zapatos a la iglesia Es que ella dice me duele la canilla Pero yo le digo que le duele la canilla porque ella anda descalza Ajá por eso es Cómese el zapato Sí porque tratando el zapato no me duele Entonces ella dice que con el zapato no le duele la canilla A ver usa los zapatos Pues sí Porque el zapato guardado ella anda descalza Sí es cierto José José mira Comer pastel Y le duele sus canillas José no lo pillo Si le de sus canillas Pero como es helado Por lo helado le digo yo que le duele las canillas Bueno cuando duele bastante Bueno entonces vamos a pasar a la mesa No ella está freya y cada quien va a pasar comiendo Vaya pues entonces ahí está quien déle un pedacito de el elotillo Entonces que ella le va a llevar por la muela Es más mejor ni le de por la muela así Peligroso muy dulce Mejor la de grasa si me quedo con las gallas No Solo un poquito Solo vamos a ayudar a cantar y Voy a retornar Y cada quien va a su casa Verdad ajá Pero como yo si me tengo que ir a acompañar Usted le va a poner la cabeza en el pastel Ajá ya No le diga que no va a querer No va a querer No va a querer Son mentiras así no se hace No No dice Bueno vamos pues Tienes nada de rijo Vamos aquí tenemos ya listo el pastel Bueno pues entonces Vamos a pasar ahí a la cumpleañera y le está preparando las velitas El número de cumpleaños Tuyo 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 es el pastel Entonces A ver si voy a dejar el aire también A cantar El que no canta no le van a dar pastel dicen Mire pai Bájese aquí ahora cerca aquí enfrente El pastel que la vamos a cantar Hoy le toca a usted Ahí no Esto se lo vamos a cantar Vaya pues Pase al frente Ay pastel en el rezo Ay pastel en el rezo Vamos a alegracia No No Vamos Si esta frente Bueno Entonces Uno Dos Tres 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 Feliz cumpleaños Digan que ya solo se me se Qué Movement Puedes compraros Miles Color Marian baptism Feliz cumpleaños La buena ¿Cómo ٪ S swordsman Best Este scan el Full VíDe To Julia Lo podemos cantar Uno Cinco Diez Cinque Vinte Veinte Te cinco Treinta Treinta Cinco Cuarenta 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 الم Cincuenta Sincuenta In Jesús sesenta Seventa, setenta y uno, setenta y dos, setenta y tres, setenta y cuatro, setenta y cinco, ¡eh! ¡Se vean veinte! ¡Bravo! ¿Y el juego? ¡Qué los ojos! Solo que estos cantantes, ustedes son actualizados, son modernos. Es que es un tema. Llamé uno Happy Birthday to you, el otro canta de otra junta. Bueno, vamos a esperar ahí que les... ¡Leo! ¡Leo! Que lo enciendan las velitas. Un minuto de silencio. ¡Hoy sí! ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! ¡Vale las velas! ¡Sople las velitas! ¡Que lo sople! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Ya bueno! ¡Bien muérdale! ¡Muérdale ahí un pedacito! ¿No? ¿Es usted? ¡Sí! ¡Ya bueno! ¡Una mordida! ¡No, nadie la va a empujar! ¡Ya! ¡Fue una mordida! ¡Toma lo 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 mordida! ¡Bravo! ¡Dale, dale, dale! ¡Muerta, huélase! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dice que lo muerdas! ¡Ponelo y que le laza a mi hijo! ¡No, es usted mamá! ¡No, no, no, no! ¡Vaya! ¡La mordidita pues! ¡Que lo muerdas! ¡Ya! 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 ¡Bueno, pues! ¡Te pongo! ¡No! ¡No, dice! ¡Aquí ve! ¡Eso! ¡No quiere, pai! ¡No! ¡Pai! ¡Es suyo, dice! ¡De él! ¡No, dice! ¡Muérdela, muérdela! ¡Muérdela! ¡Dale una mordidita ahí! ¡O el turrón, si usted quiere! ¡Sí! ¡No! ¡No te no vamos a hacer nada! ¡Nadie la va a empujar! ¡Nadie la va a empujar! ¡Como le dijeron que le iban a salir de la cabeza! ¡Los patojitos! ¡Mamá! ¡Dale una mordidita! ¡Eso no puede hablar! ¡No puede hablar! ¡Por señal! ¡Le dijo que le iba! ¡Sí! ¡Le dice! ¡Mamá! ¡Ya! ¡Le iban a salir de la cabeza en el pastel! ¡No lo hago! ¡No! ¡Ya no! ¡Vaya entonces! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Va a ver cómo va a sacar ahorita! ¿Cuál? ¡Sí! ¡Ahí las! ¡Los pedazos de pastel Freddy! ¡Hoy lo cuando lo parte la tía! ¡Pedacito! ¡Para los demás Freddy! ¡Pedacito! ¡Para nosotros! ¡Grande! ¡Así como lo parte la tía! ¡Para nosotros chiquitos y para ellos grandes! ¡Hoy al revés! ¡Pura lata! ¡Abuela! ¡Ya se fue la abuela! ¡Venga para acá hombre! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá siéntese el chuchu! ¡Deje ahí el chuchu! ¡Dale mi abuela! ¡Bueno pues miren ustedes que gran pedazote de pastel ahí para doña Andolín! ¡Entrele ahí con toda guate! ¡Todo guate! ¡Por mi guate entrele con toda guate! ¡Oye! ¡No me haces el que duerme en la noche! ¡Yo! ¡No! ¡No! No porque hoy está partiendo él como parte la tía. ¡Pedacito! Oye o sea que a vos te toca un pedacito a nosotros grandes. ¿Sí? ¡Mmm! 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 Del cumpleaños de doña Antolina, sus 76 años, gracias a Dios! ¡Muchas ni las fotos nos tomamos! ¡No! ¡Sí! Entonces, de veras pues... Bien hace falta a Añalupe, a Añalupe le gusta tomarse fotos, usted. ¡Ah sí! Es bien fotogénica. Bueno yo creo que... ¡Mío! Entonces, yo digo que con esto van a ir dejando el video. ¿Ya? Ahí. Ahí, gracias por vernos. Y pues aquí compartiendo con los nietos que están por acá, de la vecindad. Y la tía Tomasa también, que aquí andaba usted, chaval. Entonces, con esto dejamos el video y pues nos vemos. Y gracias por vernos y así es como celebramos los 76 años de mi abuela. Ajá. Adiós. 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 Adiós.